Hola, bienvenidos al curso Informática Aplicada a las Ciencias Forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver el tema 3 de virtualización. En un sistema operativo podemos virtualizar un ordenador completo, como si tuviéramos un ordenador dentro de otro ordenador con su propia memoria o con su propia unidades de CD o de disco duro. Para ello tenemos un montón de aplicaciones de virtualización, desde el VMware de Windows Server, el Hyper-V, el Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, pero el que vamos a utilizar es uno gratuito y que para lo que queremos hacer es suficiente, que es el Oracle Virtual Machine VirtualBox. Esto podría ser perfectamente un ejemplo de una virtualización, donde tenemos una máquina real en la que tenemos instalado Windows 10. En esta máquina tenemos un montón de programas, programa 1, programa 2, etc. al programa N. Uno de estos programas debe ser un programa de virtualización, como podría ser el mencionado VirtualBox. En esta máquina, en este programa, nosotros podríamos virtualizar, hacer como si fueran máquinas reales, ciertas máquinas dentro del sistema operativo Windows 10. De esta forma nosotros necesitaríamos arrancar primero el sistema operativo Windows 10 para después ejecutar el programa VirtualBox y dentro de este programa indicar qué máquina virtual queremos arrancar, ejecutar. Y podríamos arrancar, por ejemplo, en este ejemplo, un Windows XP que está corriendo dentro del VirtualBox que está ejecutándose dentro de nuestra máquina Windows 10, o un sistema Linux, o un sistema Mac. Todo eso podríamos tenerlo dentro del programa VirtualBox que tenemos instalado en nuestra máquina real. Cada una de estas máquinas podría tener sus distintos dispositivos. Por ejemplo, la máquina original podría tener yo una unidad de CD, podría también tener un disco duro, por ejemplo, de un Tera, en donde tengo todos estos programas. Y en el programa de VirtualBox, pues en la máquina de Windows XP, por las cosas que fuesen, me interesase tener, pues, dos discos duros, a lo mejor uno de 50 GB, otro de 100 GB, varias unidades de CD. En la máquina de Ubuntu, pues a lo mejor solo me interesa tener un disco duro de 10 GB y una unidad de CD, y así sucesivamente con el resto de máquinas que yo puedo tener en VirtualBox. ¿Por qué necesitamos saber de virtualización en informática forense? Bueno, pues lo más evidente es que un delincuente puede que también trabaje con máquinas virtuales y tenemos que aprender a reconocer esos archivos para poder virtualizar su contenido en nuestra propia máquina y ver si realmente contiene, pues, algún delito dentro de esta máquina. Podría ser que el delincuente tuviera su sistema operativo, pero dentro de ese sistema operativo oculta todos sus delitos ejecutando previamente una máquina virtual. Aunque hay otros métodos más idóneos para proteger la información y no creo que los delincuentes vayan por esta línea, pero siempre es necesario conocerlo. Pero la razón más importante, porque en esta asignatura damos VirtualBox, es que podemos hacer un montón de pruebas, como si tuviéramos máquinas reales, y empezar a trastear con los discos duros, creando CDs, creando varios discos duros, borrando la información, dividiendo los discos duros en particiones, como veremos en el siguiente capítulo. En el siguiente tema de esta asignatura. Por lo tanto, es importante saber crear máquinas virtuales donde tendremos un control total sin que esto afecte a tu máquina o a las máquinas del laboratorio donde estamos trabajando. Pero además, también nos permite instalar distintos sistemas operativos y hacer pruebas con ellos. Por ejemplo, en esta asignatura vamos a trabajar con el Kali Linux, que tiene herramientas forenses para rastrear información. Como he dicho, el sistema, el programa de virtualización que vamos a utilizar se llama el VirtualBox, que podemos ir en ese enlace que tenemos ahí en pantalla, y después en Downloads, VirtualBox 4, y la versión más moderna que sea, para hostings o sistemas operadores de Windows, si trabajamos en Windows, o en otros sistemas, si trabajamos en otros sistemas. Tenemos versión para Mac, para Windows y para Linux. El VirtualBox tendría esta apariencia que, en sucesivas partes de este tema, pues vamos a ver cómo funciona el VirtualBox. Y aquí estaría, y después también tendríamos que bajarnos una imagen del Kali Linux. Una imagen del Kali Linux de 64 bits mediante esta dirección con los enlaces Downloads Kali Linux 64 bits y escoger la opción de HTTP o Torrent, si nosotros sabemos manejar las herramientas Torrent. Cuando nos bajamos una imagen ISO, como veremos en las siguientes partes de este tema, pues lo que estamos bajando es como si tuviéramos el contenido de un CD o de un DVD en un único archivo con extensión .iso. Este archivo podemos utilizarlo directamente para grabar un CD con dicha información, y, por lo tanto, si metiéramos ese CD en nuestro ordenador, pues inmediatamente, bueno, y reiniciáramos el ordenador, pues arrancaría con el CD y arrancaría o instalaría el Kali Linux, como veremos en sucesivas partes de este tema. También podemos añadirlo a un USB y tener un sistema operativo USB con esa imagen ISO de un sistema operativo y poder arrancarlo directamente desde el USB. Mientras que para grabar un CD o un DVD con esta imagen Linux podemos utilizar cualquier programa de grabación de CDs, por ejemplo, el que viene con Windows normalmente, para hacerlo con USB necesitamos programas especiales. Y uno de ellos, que yo recomiendo, que es bastante sencillo, es el Rufus, que veremos en sucesivas partes de este vídeo. O también podríamos usarlo directamente con una máquina virtual. Podemos decirle al Virtual Boss que este archivo .iso en realidad es un CD virtual o un DVD virtual en el que yo voy a montar en esta máquina virtual y podré hacer uso de él sin necesidad alguna de grabar un CD o de tener un USB con este sistema operativo. Y esta es la forma que vamos a ver principalmente, simplemente por su comodidad, en las siguientes partes de este tema. Muchas gracias. Espero que te haya gustado esta primera parte del tema 3 de virtualización, que aquí ha sido todo muy teórico, pero en las siguientes partes vamos a ir desgranando y viendo de forma práctica cómo virtualizamos sistemas operativos. Muchas gracias.